¿Qué onda Jir? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal y sé que de hace muchos meses no les había grabado nada amigos La vida es muy dura la verdad y no me ha dado tiempo para estar en el canal de YouTube Vida de adulto, ustedes ya saben que la vida de adulto es súper difícil Cuando era pequeño yo soñaba con ser adulto para poder ir a una fiesta, un antro Que me vendieran cosas prohibidas ahí en el Oxxo, en el Espendio Pero hoy quiero decirles que eso es lo más tonto que he soñado Porque ser un adulto es muy difícil amigos la verdad, muy difícil, deudas, todo eso que tienes que pagar, biles y todo eso Pero volviendo al tema amigos, volví por una nueva colaboración que hizo Fortnite Con esta empresa que se llama Un Oficial Un Oficial, esta colaboración son de unas gafas del sol, lentes para que te veas muy bonito Por cierto yo agarré dos, me quise ver muy perverso agarrando dos Para tener el estilo, el flow, todo el swag Para que la gente vea, como pueden ver por aquí por atrás la cajita Dice que es Epic Game, oficial, una carcomonía Con un código QR, igual estas dos Y quiero mostrarles cuáles son las ediciones que yo agarré Hay demasiadas ediciones, hay redonditas, hay cuadraditas Hay hasta cristalinas para luz azul reflejante Son como para protegerte de la computadora, el monitor de la TV y todo eso Entonces espero que les guste, que me apoyen, que dejen un comentario positivo Que dejen un like amigos Estamos de vuelta con este video La verdad ojalá que me dé más tiempo a hacerle el video para cada uno de ustedes Porque si ya los tenía muy abandonados y yo estoy consciente de eso Así que sin más que decir amigos, comencemos con el unboxing Bueno pues amigos aquí estamos en la mesa de unboxing Y vamos a hacer el unboxing a estas gafas de Fortnite edición con un oficial Antes de empezar con esto vamos a llamar al protagonista Que va a detener estos productos al señor Marcos Fenix Aquí va a estar Marcos Fenix y va a detener el primer producto de esta manera Mientras se abre el otro Hágase para allá señor Ok, vamos a empezar con el primer producto amigos Como les mostré ahorita su caja se ve súper bonita Dice Fortnite, muy oficial En la parte de atrás Viene Epic Game y un código QR Vamos a empezar a abrirla amigos Yo agarré dos ediciones como les estaba diciendo Que a mi me gustan Y que siento que es lo que va para mi estilo de mi cara Entonces vamos a abrirlo de esta manera amigos Para ver que es Y está por adentro no viene ningún dibujo Porque hay unos que vienen dibujo así como de Pues de skin y cosas así no Y aquí vienen Los lentes Vienen un poco sucios Y vamos a ver Aquí dice Fortnite Vamos a ver si se Se alcanza a ver mejor Fortnite Creo que la cámara no No quiere enfocar bien Ahí dice Fortnite Aquí dice Victoria Campal Este es el diseño cuadradito amigos Como pueden ver en los Ray-Ban Lo abres de esta manera Y aquí dice la marca Que es la que hizo colaboración Fortnite con él Un oficial Como que la cámara no está agarrando muy bien amigos Vamos a hacerlo Lo más que se pueda Y por dentro Vienen como Pues viene marcado azul Pero las figuras que son estas Es el material Ese material que es Madera Piedra y metal amigos Voy a moverlo un ratito así Para ver si lo alcanzan A ver bien los diseños Ustedes Una disculpa Si no enfoca Y aquí dice Victoria Campal De este lado No sé amigo No sé que está pasando Que Como que no lo enfoca Bien Deja bajar el brillo Ya estoy subiendo todo el brillo No No Deja taparlo No sé que está pasando amigos Entonces estos son los primeros lentes Vamos a por Ah Aquí vienen Viene su instructivo Ya saben Cosas de De instructivo No Pero Estos Vienen con esta Funda Que como les estaba diciendo Estos materiales Son los que vienen aquí Si no alcanzan a ver Bien esos materiales Son estos Entonces cuando tú lo vayas a usar Termina de usarlos De los dos lados Perdón Dice Victoria Campal Ya te los vas a quitar Y lo vas a guardar Viene esta bolsita Para que tú los guardes De esta manera Y le pongas Su nudito Jalando estos dos cordoncitos Y ya los guardas amigos Yo lo voy a guardar De esta manera Ya que los use Lo voy a agarrar así Y fiesta amigos Esos son los primeros Que yo Elegí Vamos a abrir Lo segundo Y a pedirle a nuestro Cuidador de lentes Marcos Phoenix Que detenga estos lentes Para que sigan Con el siguiente procedimiento Estos lentes Me encantaron Siento que Fue un estilo Innovador Bonito Por eso Por eso Los agarré Igual amigos Como pueden ver Fortnite Un oficial Igual Kogoku R Todo viene igualito Pues la misma caja Lo único que cambia Es el diseño Amigos Vean Damn Viene moradito Y Estos vienen Así Con este plastiquito Así Y Como pueden ver Aquí dice Fortnite Aquí viene El cubo Kevin Cubo Kevin Se le abre Aquí Se le abre Acá A estos Más casualones Aquí dice Un oficial Nomás que se suce Bien rápido Mira ya están sucios Necesito limpiarlos bien Un oficial Un oficial El cubo Kevin El cubo Kevin Y son así Cuadraditos Se ven moraditos Se ven bien Pasadito De lanza Igual aquí En la caja Viene la instructible Viene la 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 bolsita Pero esta viene Diferente Porque es otra edición De lentes Entonces Es como Ustedes saben Las marquitas Que vienen Cuando compras El paque S Que está ahorita En promoción Con todo lo que sea Desde el cubo Así que Me ponen Este tipo de marcas Vienen Y también Vienen Con sus bolsitas Agarras así Lo guardas Y listo Entonces Espero que les haya gustado El video Voy a hacer un pedacito Nomás Como se ven puesto Y ustedes Deciden Cuál es el que se ve mejor Amigos Así que Vamos a despedir el video Y a checar los lentes Acompáñenme Bueno pues amigos Aquí ya estamos Para probar Los lentes La verdad Le doy una limpiadita Así nomás Se ven bien bonitos La calidad Es super premium Amigos La verdad El material Se siente muy bien Voy a limpiarlo Un poquito Por aquí Y estos Son los lentes Que se ven Con Victoria Campal Amigos Vamos a ponernos A ver Como se ven Uy A la mama Dijo el Chanito Amigos La verdad Se ven Muy bien Se ven como Un poquito Así como A su lado Pero Clarito La verdad Me encantó Como se ve Siento que me veo Con todo el flow Amigos Cuando vaya por la calle Así que digan Que va a llevar Oiga Y lo que vean Aquí Batalla Campal Van a decir Este es un tryhard Del Fortnite Porque de los lentes Ya se ve Que va ganando Y aquí Fortnite Y la marca De los lentes Uy Se ve muy bonito La verdad 10 de 10 Amigos Estos lentes Tienen alrededor Un precio De 1600 1700 O 1800 Algo así La verdad No recuerdo Porque todavía Te cobran El envío Se ve muy perro Amigos Me encantaron La neta No creo que Wanda Con todo el flow A la bestia Y Vamos a ponernos Nosotros Los otros Creo que también Me gustaban Porque se ven Como moradito Como que El estilo De Fortnite Vamos a calarlo Amigos Ustedes digan Uy papá Que andas Haciendo sin lunch Ustedes digan Cuál se ve Más perrón Más perruqui No se olvide Dejar su light Amigos Este viene Con el Escudo El cubo Perdón Kevin No se ve Esto se ve Aunque se ve Morado el vidrio Se ve así Como clarito Así Pero se ve Bien Suave amigo De muy alta calidad Por cierto Pueden ver Ustedes Fortnite No olviden Dejar su light Amigos Espero que les haya gustado Este video Y opinen Cuál de los dos Lentes Fueron sus favoritos Uy No No Los dos Me gustaban Amigos Voy a tener Unas duras Decisiones En elegir Cuál Me voy a poner El día a día Así que no olviden Dejar su light Amigos Suscribirse al canal Si no están Alerta Todas las cosas Que subo A pesar de que Ya tenía tiempo Active la campanita A ver si volvemos A revivir este canal Y no se olviden Apoyarme Con el código De creador En la tienda Majestad Young Gear En la tienda De Fortnite En cualquiera Una de sus compras Amigos y amigas Que hagan Ponen Majestad Young Gear Y ahí me están apoyando Así que vayan A apoyarme Que ya me di cuenta Desde que no he subido Videos No me han estado Apoyando tanto Amigos Sé que a lo mejor Me están haciendo La prueba Del hielo Por dejarlos Abandonados Pero Pónganse las pilas Y apóyeme Con el código De creador Majestad Young Gear Sin más que decir Me despido Hasta la próxima Gear Goodbye